Muy pero muy buenas gente, soy Erkara21 y bienvenidos a las noticias de World of Tanks Esta vez lo que vamos a encontrarnos es que hay un nuevo pase de batalla Un pase de batalla especial Fue publicado en este mismo momento por World of Tanks Y ni siquiera publicaron una nota en la página de Watt Literal, ingresé a Watt porque hay nuevos drops También vamos a hablar de eso en este video Pero no decían nada de este nuevo pase Así que vamos a ver de que trata Shad nos dice que trata de Doom, parte 2, la llegada del destino No recuerdo cuando llegaba la segunda parte de la película Pero bueno, vamos a ver No, literal, hicieron... Tin up con la película No hicieron como... Como los perracos de Wattender que lo hicieron así de cruza, boludo Igual estaba bastante bueno ese evento de Wattender Estaba muy bueno el evento de Wattender ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Skagar! ¡Skagar! ¡Suscríbete al canal! 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 Vamos a, llegó el invierno, desbloqueen los nuevos tanques, así se titula. Bien, nueva tienda de fichas de World Tanks, esta tienda de fichas no, no, ya sabemos todos que ya no existe más aquello que nosotros queríamos en su momento, que era jugar batallas, desbloquear puntos y conseguir tanques, eso ya está, ya murió donde me acuerdo el nombre, porque ya tenemos esta cosa que es sinceramente muy beneficiosa para la mayoría de los streamers. Además, como saben, a diferencia de otros videojuegos, y esto lo digo como algo personal, si ponemos un ejemplo, Armored Warfare no tiene, ni en Twitch, ni en YouTube, ni en ninguna otra plataforma, gente que haga contenido sobre ese videojuego, porque no hay nada que hacer, o sea, ni siquiera puede ser community contributor de ese videojuego. Bueno, en World Tanks puede serlo, pero tiene una vara muy alta, World Tanks, no tengo idea si ahora se puede aplicar o no se puede aplicar, calculo que no. Lo que tiene es que nos ayuda bastante a los community contributors, como yo. Lo que vamos, incluso a los que no son community contributors, World Tanks sabe que sin las personas que están haciendo streaming, no se puede. Estos drops van a ser para todos, tengo entendido. Sintonicen toda la semana sus streams favoritos de World Tanks sigan en drops de Twitch semanales y de fin de semana después ver la cantidad de tiempo necesaria. Todos los drops incluyen fichas que podrán cambiar por recompensa de elección en la tienda de fichas. Recuerden esto, es muy importante, recuerden esto, cualquier streaming vale, pero si ven el Evergara21 más que agradecido. Soy yo para aquel que no se haya percatado el chiste. Del 2 al 19, o sea a partir de hoy hasta el 19 vamos a tener drops semanales, 4 fichas, drops de fin de semana 6 fichas, o sea viernes, sábado y domingo 6 fichas. Y hoy es lunes, lunes, martes, miércoles, jueves 4 fichas. Si, recuerden, ven el streaming y ya les dio las 4 fichas, listo, ya está, no van a tener más fichas por ese tiempo. Hasta el viernes o sábado no van a tener más fichas. Si, por más que hayas visto, no sé, en el canal de SOTS que hay fichas, después te fuiste a mi canal a conseguir otras 4 fichas, no las vas a obtener. Porque es una vez por cuenta nada más esto, ¿sí? Después, el fin de semana tienes 6, en total vas a tener 11 fichas. Lo mismo todas las semanas, en total vas a tener 51 fichas, que esas 51 fichas puedes obtener cualquiera de estos premios. Puedes tener un Pudel, un Skoda T40, no sé, lo pusieron con vehículos raros. O si no, este, el sueco SK, no sé cuánto, no me acuerdo el nombre de ese, por 35 fichas. Son 3 tanques tier 6 que puedes obtener gratis, simplemente con mirar a un boludo jugando, ¿sí? Y si no, si no te gusta eso, lo que puedes obtener son skins de un tier 10, que este sería el S-T-R-B. Este sería un tier 8, el 1008S. Este sería el Bisonte y este sería el Lanzense. Puedes obtener también otro, bueno, un Día Premium, estilos 2D, estos por 5, y los Busters de Experiencia de Tripulación y Experiencia de Tanque. Nunca vas a obtener Experiencia de Cripto, solamente eso se obtuvieron con las cajitas de dragones, ¿sí? Todas las fichas se van a cerrar el 18 de marzo a las 6 de Argentina. No habrá una semana adicional para recoger las ofertas desde la tienda de fichas, así que asegúrense de entrecambiar sus fichas antes de que termine el evento. Y esta completa de recompensas. Reservadas personales solamente se puede obtener dos veces por cuenta, los días de cuenta premium dos veces por cuenta, o sea, dos días premium nada más. Son 20 fichas, estilo 2D, misiones, estilo 2D, Leopardo de las Nieves, Paralelsu 130. No está bueno este estilo 2D, la verdad ni se gaste en este estilo 2D. Yo lo tengo, ni lo uso, uso otro estilo 3D que está mejor. No es porque diga, wow, qué copado, pero no sé, no está lindo el Leopardo de las Nieves. Y fue con el que salió el tanque. Estilo 3D Aurora para el Vision DC45, una vez por cuenta. Y este que sí podés tenerlo vos en tu garage, porque el resto de los tanques los tenés que comprar. Es el STRA113 que decía el estilo ELA, 30 tokens una vez por cuenta. Después tenés el estilo Estrella Polar del GESOR 1008 y el estilo Lobos de Odín del Lanzense. Ambos, si vos te compraste el tanque, no los podés obtener, o sea, ya los tenés en tu garage al pedo. Y después los otros tanques que es el PUDEL polaco, 35 tokens, Skoda T40, Checoslovaco, 35 tokens. Y el sueco STRB M4257 ALT A2, 35 tokens. Sinceramente, de estos 3 tanques, el mejor para mí es este, el STRB. Tiene autoloader, tiene mejor velocidad, es un poco más petiso, es mucho más peleador que estos dos. Este es una casa gigante, tiene buen cañón, pero sigue siendo una casa gigante, parece mucho más un tanque pesado. Lo grandote que es, pero es un tanque mediano, tiene características de tanque mediano, o sea, es ágil, tiene buen cañón, tiene buena movilidad. Pero es muy grandote, es como decir, bueno, tengo acá este tanque Tiger I, que es súper rápido. Pero vos sabés que el Tiger I es uno gigante, es una casa. El PUDEL simplemente es un PANTHER, si te gusta seleccionar tanques alemanes y demás, PUDEL. Pero te vas a tener que comer todos los streamings de los CCs. Recién para sacar esto tendrías que llegar a ver hasta el 4 de marzo, a partir de hoy hasta el 4 de marzo, sin olvidarte todos estos tokens. Hasta este, el token de la semana del 4 de marzo, ya tendrías tus hermosos drops. Acá dice que el 2 del 3, el tercer fin de semana se incluye el 1 del 2 de marzo, el drop puede recogerse después de 180 minutos. El 29 de marzo es mi cumpleaños, que es jueves, así que no seas perro. Pásate por mi cumpleaños, ¿qué pasó el 3 de marzo? Porque el 29 es jueves, el primero es viernes, ¿el domingo qué hay? El domingo 3 de marzo qué hay. Debe haber un evento de World's Tanks, ¿no? La verdad, el 2 de leopardo de las nieves, ¿ves lo que te digo? No está muy lindo que digamos, es una careta de un leopardo, es blanco. No te perdés nada, boludo. Este es el Poodle, para aquel que no lo conoce. Está bueno porque tiene un Simmermint como skin. Ese es el STRB, este para mí es uno de los mejores tanques que puedes tener de este evento. Si no lo tenés, la verdad, me gusta mucho a mí. Skoda T40. Está bueno, pero... Si no lo tenés... Así que nada, gente, tenemos nuevas fichas, tenemos eventos de Doom, de la película de Doom. Y nada, gente. Realmente me la bajó bastante lo de la película de Doom, ¿eh? Acá está la noticia de Doom, ya la publicaron por fin. Me la bajó bastante lo de la peli de Doom. Del 15 de febrero al 26 de febrero. A ver si dice algo de... Gurney Halleck. Robam. Y la chaboncita de este, ¿qué va a hacer? Este seguro va a hacer con el Prime, ¿no? No sé. Tanque de futuro distante. Arena. Ah, aparece el tanque ahí. Trofeos. Recompensa base, ¿ves lo que te decía? 350.000 de oro, 4 días premium. Ey, si vos no compras absolutamente nada, esto vas a obtener, ¿sí? 600 bonos, 350.000 créditos, 4 días premium. Y a Garny Halleck. Ahora, si vas a... Compras con 1.000 de oro. No es mucho 1.000 de oro. Lo podés conseguir muy fácilmente, 1.000 de oro. Con torneos y demás. Digo esto porque después están los argentinos de... Oh, ¿por qué los 1.000 de oro? Y llorando. Y yo soy argentino. Pero llega un momento que vos decís... Papi, dejá llorar, boludo. Estás hablando de Burros Tanks. El oro lo podés conseguir muy rápido. Vale, rápido no. Tenés que romperte el culo con torneos. Pero lo podés conseguir, al oro, ¿eh? 9 días descuenta premium. 475.000 créditos. 10.000 de experiencia libre. 8 boosters de créditos. 15 fragmentos universales. 3 días de entrenamiento. Guía de robón. Ahora, si vos pagás... 4.000 de oro. Podés obtener a Lady Jessica. Junto con estilo 2D Tormenta Arena. Esto. 500 de oro. Bla, 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 bla. Banda sonora. Banda sonora de Doom. Bueno, acá ya Burros Tanks está diciendo que se termina la colaboración entre ellos y Doom cuando salga la película. Yo creo que estuvo muy mal esta collab porque, sinceramente, Mithilerer haya salido antes. ¿Y cómo puedo obtener Mithilerer? Que lo tengo que comprar. No, me tiró una guía ahí, media... Esto es de cuando tenías que completar 40 etapas en el primer año pasado, el 7 del 11 del año pasado. Pero este año no te está diciendo cómo va a salir, así que veamos el 15 de febrero qué información más tenemos sobre Mithilerer o si Burros Tanks en algún momento publica algo. Así que nada, gente, si todavía no lo estás... Ah, durante el evento pueden comprar un tanque medio... Pero me lo recagan a los que no lo tuvieron. Les recagan, boludo. Bien, gente, si todavía no lo estás suscribiendo a mi canal, nos vemos en la próxima. Soy Vergara21, que la fuerza te acompañe. Chao. Hasta la próxima. Hasta la próxima.